Muy buenos días, queridos oyentes. Sábado 13 de febrero y hoy estamos de celebración porque cumplimos nada más y nada menos que 20 programas con todos ustedes. ¡Rápido, que salga de la pelearita! Ya te gustaría a ti, Jesús. No, no, que va, que va. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Es curioso, pero no os pasa a veces que dejáis de ver, todas las semanas nos vemos, y si os hace más largo, pues a mí me ha pasado esta semana con vosotros, os echaba mucho de menos. Se me ha hecho muy largo. Y eso que tú y yo estuvimos ayer juntos. Sí, pero no revueltos, ¿vale? O sea, vamos a dejar las cosas un poco... Exacto, exacto. Además, hay que decirlo, siempre Jesús dice en antena, que nunca le saco por ahí, Yana. Y fíjate que esta vez, buenos días a todos, te lo has llevado a él, solamente. También he de decir que porque yo no podía ir. Sí, porque es lo que iba a decir, digo, y Anthony Black y tú me dejasteis también ahí que no podíais, entonces nos fuimos en pareja, Jesús y yo. Lo de que el cara de no les esté confinada me limita un poco. Ay, pero... A ver, me encanta ser la tercera opción. Gracias. Que no esperaba ser un cuarteto, pero se convirtió en un dúo, no pasa nada. Oye, lo pasamos bien, ¿verdad, Jesús? Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Me gustó mucho la obra, nos gustó mucho la obra a los dos, y nos removió. Solitarias de estreno, que estuvimos aquí hablando de ella hace poquito con Paula y con Berta. Y a mí me removió por dentro. Hubo momentos en los que me sentía identificado con lo que estaba pasando allí. Y no sé, muy bien, la verdad, es que la puesta de escena... Una de las mejores obras que yo he visto en los últimos tiempos, la verdad. Pues sin desmedecer a Yara, que está aquí presente, de lo mejorcito. Pero una de las, Yara, la tuya también. De verdad, es que siempre metiendo el dedito ahí, ¿eh? Jesús siempre busca... Jo, me he quedado con muchas ganas de verla. ¿Os acordáis hasta cuándo estaban? Sí, quedan dos jueves todavía. Ah, perfecto. Es verdad que están vendiendo absolutamente todo cada sábado, o sea, cada jueves, perdón. Pero todavía quedan dos jueves, o sea, que estás a tiempo, estás a tiempo. La verdad que es una obra, ya si están increíbles, el argumento es buenísimo, te enganchas de primer momento, te da alguna bofetada de realidad. Y luego las canciones, porque era un musical al final íntimo, estaba muy bien, te sacaban la sonrisita, te hacían pensar... Sí, sí, sí. La verdad es que los temas... Yo tú sabes que cuando tuvimos la entrevista tenía dudas sobre si tenían en... Iba a empaquetar. Exactamente, encajaban dentro de la trama, ¿no? Una trama de chico conoce a chica, chica conoce a chica en este caso, da igual. De pareja y su evolución. Y sí, sí, la verdad es que realmente... Merece la pena. Oye, hablando de parejas, que mañana San Valentín, ¿tenéis algún plan especial? Se ha quedado buen día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Os ha amanecido buena mañana. No, es verdad que no. No, es que, Yara, ¿sabes lo que pasa? Que San Valentín hay que celebrarlo cada día. Muy bien, así me voy a... Muy bien. Acabo de salir del paso. Es un tópico, es un tópico. Es un tópico, tópico de los que no hacemos nada. Por favor, acabo de salir del paso. De todas maneras... Algo me gustaría hacer. Sí, pero no lo de siempre, por favor. Flores y bombones, no. Mejor una planta en maceta y un queso curado. A mí también. Y de hecho, este año con mi mujer. Pues decíamos que estamos de celebración. 20 programas. Gema un besito. Ha sonado la sirena de barco. 20 programas con todos ustedes. Más de 50 entrevistas a personas conocidas del mundo de la cultura. Más de 10 invitados cantando en directo. Sedes recomendadas por Yara. Los trucos de mentalismo, magia, relatos de Anthony Blake. Y hemos regalado cultura, como hacemos cada semana. Más de 40 entradas de teatro hemos regalado ya a nuestros oyentes. Hoy seguiremos. Así que, nada, le recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales. A través de arroba a un paso guión bajo cultura. Y en nuestro programa a través de YouTube. A través del canal a un paso de la cultura. Y no vamos a perder más tiempo. Porque lo que la gente quiere es precisamente. Oír las recomendaciones con las que empieza Jesús. Así que aquí comienza a un paso. A un paso. Con Carlos Martínez Balseis. Jesús, te veo muy bailarina. Y ahora veo que tiene un problema con la silla. Creo que vamos a tener el micrófono. Vamos a tener solo que poner en el suelo. No, no, no. Es que no te has enterado de nada. Es que no se escucha nada con los cascos puestos. Entonces, yo he probado hoy a ponérmelos porque me queda más molón. En YouTube estoy así como más profesional. Pero es que no me escucho bien. Y bueno, que es un rollo. Me los he quitado. No en las sillas o los cascos. John va hablando conmigo. Me va contando de vez en cuando chistes por aquí. Entonces nos necesito... Ya, ya, ya. Jesús, pues nada. No nos hemos enterado. Cuéntanos. En mi caso da igual con lo que me ponga. O sea, siempre queda igual de bien. No hay problema. Pues vamos a empezar, si os parece, por la exposición. ¿Os acordáis que os dije que os iba a traer algo sobre el Museo América? Pero, como yo también tengo mis talk-talk particulares, quiero hacer algo realmente bonito. Y me han tenido dando vueltas esta semana averiguando más datos sobre otro proyecto que tenemos en marcha. Y me ha sido imposible hacerlo. Entonces prometo a nuestra audiencia, a todos, que la semana que viene hablaremos. Y mientras os traigo... Hay que decir a Jesús, lección número una. De una semana a otra, los oyentes se olvidan lo que les vas a traer. No te justifiques que yo creo que nadie se hubiera acordado de la Casa de América. Bueno, pues para mi mamá y mi papá, que me están escuchando y les encanta. No te preocupes. Y les encanta. Tú no te preocupes, tú sigues y ya. Gracias. Y ya, no se nos ha pasado. Pues yo tengo memoria. Soy de los pocos políticos que tienen memoria de lo que se dijo en aquel momento. Y si hay que llamar la atención. Dice, ¿cómo te acuerdas? Dice, no me acuerdo, lo apunto. En este caso, la Sala de Exposiciones Temporales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ya la hemos nombrado en alguna ocasión. Y en este caso, una exposición que empieza el 16 de febrero hasta el 16 de mayo. Y en este caso, vamos a hablar de ciencia e ingeniería en la Corte Madrileña de Felipe II y Felipe III. Durante el siglo de hoy es que estoy últimamente con este tema. Sí, es verdad. Sí, es un tema que últimamente nos tiene a todos ahí que no nos quita el sueño. Sí, pues parece que no, pero aunque parezca que son tiempos lejanos, lo que tenemos ahora viene de algún sitio. Y en aquellos momentos, la tecnología, la innovación, también estaba. Y en este caso, tenemos un montón de obras, un montón de, en este caso, muestras de tecnología que había. Entonces, yo la recomiendo muy enérgicamente. Genial. Libro, ¿nos traes algún libro? Bueno, pues lo iba a dejar para el final, pero ya que te pones... No, lo voy a dejar para el final. No hay nada. ¿Qué nos vas a contar ahora? Mira, tenemos un problema que hemos dicho muchas veces con el cine español, el cine en general y las salas de cine. Realmente empieza a ser esto preocupante. Y como en este caso volvemos a no tener película, he hecho... Me voy a marcar un ya, ¿verdad? Muy bien. No sé qué es, pero suena fenomenal. Pues voy a recomendar Bajo Cero. Ah, brutal. Mira, te puedo asegurar, si supieras leer La Mente como Anthony Blake, sabrías que es que estaba pensando exactamente en esa película. No, me lo puedo creer. De verdad es que no lo hemos ensayado antes y no he dicho nada absolutamente. No, no, no. Pero es que está brutal. ¿Cómo está Javier Rey? Sigue. No, no, que no, que no, que no, que no, que es que es maravillosa la película, la trama, la tensión. Sí, sobre todo, yo creo que como buena película thriller sabe incomodar al principio. La puesta en escena... He dicho Javier Rey y Javier Gutiérrez, nadie me ha corregido. Javier Gutiérrez, Javier Gutiérrez. ¿Dónde está la sirena? John, la sirena no sale ahora, ¿verdad? Ya, ya sabía yo. Yo me he quedado pensando, lo digo, a lo mejor no es la que yo estoy pensando o en un momento determinado he tenido un cacao aquí mental. Es nada, se me mejlan los Javieres. Javier Gutiérrez, Carra Alejandre, Luis Callejo, Pate Criado y en este caso, pues como estaba comentando Yara, una película de thriller en un momento y en una tensión, en un escenario con un furgón, con nieve, donde no se puede salir, donde se crean alianzas insospechadas, donde hay giros que no te imaginas y donde hay un final que también es bastante llevadero... No cuentes nada. No, no voy a dar spoiler, que soy muy dado a ello, lo que sí que la recomiendo, bueno, de hecho, si no es la número uno en Netflix... Sí, lo ha sido, por lo menos. Sí, como cambia tan rápido, pero ha estado número uno varios días. Oye, y Carra, un papelón, apenas sin guión, espectacular. Es muy buen actor, no solamente ocho apellidos vascos como muchos de los jóvenes de nuestra generación. Bueno, Carra ya llevaba tiempo en esto cuando le llegó el éxito. Es verdad que muchísimos jóvenes le reconocen como ocho apellidos vascos y es que tiene una trayectoria, es un actor que... Brillante. Muy bien, Jesús, pues siguiente. Ahora sí. El libro, sí, ahora el libro, sí. Mario Vargas Llosa, año 2000, La fiesta del Chivo. Ah, mire. Ah, ¿por qué lo has hecho, Jesús? No contemos mucho más entonces. No, es un novelón, una de esas novelas de ya de por sí un grandísimo escritor, un contemporáneo latinoamericano, Perú. Y en este caso es de los pocos libros que no está basado en Perú, en su Perú natal, sino en este caso en República Dominicana y con una figura. Últimamente van los tiranos, ¿eh? Recordando un poco. La última que dijiste es... Sí, efectivamente, en este caso habla en República Dominicana, como yo he dicho antes, en la dictadura que hubo de Rafael Trujillo. Sí que es cierto, y él lo ha dicho siempre, que los años están cambiados, que no es un libro histórico. Está basado en, pero ha cogido muchísimas licencias para poder crear esta historia. Esta historia que son en sí tres historias dentro, cruzadas, entrecruzadas, con distintos personajes, y que también va, retrocede en el tiempo para luego llegar al presente. Y sobre el derrocamiento de este hombre, habla de corrupción, de machismo. Es de los pocos libros de Vargas Llosa, cuyo protagonista es una mujer. El protagonista principal. De verdad, que merece mucho la verdad. Y ha sido llevada al teatro en más de una ocasión, y ahí lo dejo. Venga, pues entonces, La fiesta del chivo como libro recomendado de esta semana por Jesús. Y ahora veremos por qué lo dejamos aquí, no queremos indagar mucho más. Obra de teatro que recomendamos esta semana, y en la cual todos nuestros oyentes y espectadores de YouTube, como cada semana, están deseando tener las entradas gratis. Se llama Asesinos Todos. Asesinos Todos, protagonizada por Carlos Obera, Neus Asensi, Elisa Motilla y Ángel Pardo. Bueno, pues es una comedia bastante alocada, además, en la que, bueno, pues podríamos decir que hay una pareja, son dos parejas al final, entonces hay una de esas parejas. Bueno, pues llega el hombre diciendo que le hacen el vacío en el trabajo, y la mujer le encuentra muy deprimido, llorando por las esquinas. Me siento un poco identificado, ya sea lo tonto, no digo nada. El otro día me llamó dictador, me llamó tirano, oye esto. Aquí vuelan cuchillos, por eso cada vez estamos más separados, ni virus ni nada. Tengo que pensar bien qué entradas vamos a regalar cada semana, sí, porque si no... Bueno, entonces llega diciendo, oye, que es que me hacen vacío en el trabajo, y la mujer le dice, mira, hasta no puedes seguir así, estás llorando desconsolado, algo hay que hacer. Y por otro lado, la otra pareja, que son Pepe y Diana, no dan criitos a sus ojos porque la madre de él acaba de llegar de un viaje al inserso, y del inserso resulta que ha llegado acompañada, acompañada por un joven ruso de 25 años. ¡Me encanta! Entonces, claro, estos dicen... ¡Un eslavo! Entonces dicen, este viene a quitarme a mí el dinero, la familia, ¿no? Y quieren quedarse con todo. Entonces resulta que una noche llegan las dos parejas... Oye, a ver si vas a estar contando de más. No, estoy contando la sinopsis. Llegan las dos parejas y se van a cenar, y lo que dicen es, fíjate yo qué problema tengo, y dice el otro, pues fíjate yo qué problema tengo. Y a partir de ahí empieza absolutamente toda la trama de la obra de teatro. Como bien digo, es muy divertida, está funcionando muy bien, y lo mejor de todo es que una semana más regalamos cultura, y todos nuestros oyentes van a poder ir. ¿Cómo, Yara? Sorteamos dos entradas dobles. Di, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, muy sencillo, seguirnos en Instagram, en arroba a un paso y en bajo cultura, y etiquetar cuantas más veces queráis, pues más participaciones tendréis a, por ejemplo, la persona con la que iríais al teatro. Vale, pues entonces es muy facilito. Súper facilito. Pues desde este mismo instante ya podéis participar en el sorteo de asesinos todos, así que no perdáis esta oportunidad. Continuamos con el programa. Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés. Continuamos con la nueva canción de Henry Méndez, Amor de Verdad, que nos la mandó el otro día en exclusiva y se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues vamos de esta cancioncita, vamos a ponernos un poco más serios, porque vamos a hablar de este libro que acaba de recomendar Jesús, de La fiesta del chivo. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes actores de nuestro país, uno de esos actores a los que admiramos profundamente y con el que además tenemos buena relación. Hoy estamos a un paso de Juan Echanove. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, muchísimas gracias por atendernos, porque sabemos que estás casi casi preparándote para la función de hoy. Sí, de hecho vengo caminando al teatro todos los días y en este momento voy andando y todavía me queda un recito, pero vamos, estoy llegando ya al teatro para hacer la función de hoy. Juan, la fiesta del chivo en el Teatro Infante Isabel es el lugar donde podemos verte haciendo esta adaptación de Vargas Llosa, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. En el Teatro Infante Isabel estamos los jueves, viernes, sábados y domingos. Y bien, o sea, es la tercera vez que entramos en Madrid en temporada, cosa que es absolutamente inusual, porque lo normal es hacer una temporada, bueno, a veces volver, ¿no? Yo había vuelto alguna vez, alguna vez había vuelto, pero bueno, en esta ocasión es ya una tercera y con muchísima ilusión y muchas ganas de que los que no han podido verla por lo menos les queden todavía por lo menos 14 o 15 funciones en donde podrán ver la función. Te vamos a preguntar precisamente por esto, porque esta obra estuvo en Madrid, luego la has estado representando por todo nuestro país, a pesar de esta situación que vivimos, es verdad que es una obra que ha seguido funcionando, y ahora volvéis por tercera vez. ¿Es especial volver de nuevo a la capital después de esta gira que habéis hecho? Bueno, pues sí, la verdad que sí, de verdad, es maravilloso poder tener la oportunidad de poder entrar en Madrid dos veces y la que teníamos de temporada de cinco meses, ¿no? O sea, hemos vuelto en dos ocasiones. Y eso es una emoción increíble, porque, bueno, pues esto está funcionando, estamos haciendo gira, hemos vuelto a Madrid, como tú bien dices, pero todos somos muy conscientes de que la situación es una situación muy, muy complicada, tanto para girar como para producir, como para que se vuelva a poner en marcha toda la maquinaria necesaria para que los teatros estén en el nivel de programación que tenían ahora hace un año. Totalmente. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Yo antes, en el programa, que siempre recomiendo un libro, he recomendado La fiesta del Chivo. Y la verdad es que me llama mucho la atención el personaje principal de Rafael Trujillo, el personaje que tú interpretas. ¿Cómo es meterse en la piel de un tirano, de un dictador, de alguien sin escrúpulos? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues mira, la valoración que yo tengo que hacer es qué me ocurre a mí cuando interpreto a este personaje a nivel artístico, porque a otro nivel estoy absolutamente inmunizado. Es decir, yo ahí sí que llevo todas las vacunas, la de AstraZeneca, la de Johnson, la de Fronson y la de que me metan mañana, porque yo no permito que ningún personaje, digamos, que interactúe en mi vida conmigo. Los personajes se quedan en el ámbito de trabajo. Y luego, en lo artístico, poder hacer Trujillo es un regalo, porque es un personaje precioso para interpretar, evidentemente. Entonces, cada vez que lo hago, me siento, pero me siento de maravilla. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Hola. Ya no somos más, solo somos tres. Solo somos tres. No te preocupes que no va a haber más voces. Muy bien, no te preocupes. Bueno, primero felicitarte por estar otra vez en el teatro. Y me gustaría saber si ha habido algún cambio o el cambio realmente es la percepción de las personas que están ahí sentadas y para ellos sí que ha cambiado. Ellos han cambiado más que nosotros. Sí, ¿verdad? Me refiero como en lo que hacemos en el trabajo escénico. Hay dos cosas que me sorprenden, vamos, pero no que me sorprendan porque no las esperé, sino que me sorprenden y me emocionan. Y es que, a nivel de la compañía, nosotros no creo que hayamos perdido ni una pizca de la calidad de trabajo que teníamos cuando hicimos la función hace mañana, ni una. Y las funciones en gira y demás suelen deteriorar, porque las funciones nacen, crecen y mueren. O sea, quiere decir que, bueno, pues estamos ya después de mucho tiempo de haber hecho la primera función. Bueno, pues la compañía funciona de maravilla. Y el público acude a la sala con... Todavía no acude en la cantidad que esperamos que acuda cuando esto se normalice con las vacunas, los aforos, los toques de queda y demás. Es decir, con todo esto, esperemos poder recuperar esa masa de público, que es la que acude a los teatros y que es la que mueve toda la industria. Pero ya van al teatro los espectadores con una actitud tan positiva que se nota desde el cenario. Qué bien. Es que es verdad que, mira, Juan, ha pasado muchos actores por aquí últimamente que están ahora haciendo obras, además, y nos dicen todos lo mismo, que a pesar de llevar mascarilla, ahora, más que nunca, pueden ver bien lo que sienten los espectadores. Sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es un... Te quiero decir, es que ¿sabes qué pasa? Que es que se produce de ida y vuelta. Yo ya no sé si es que nosotros detectamos en el público o que nosotros, nuestro estado, es de detección tan alto que hasta lo que no podríamos detectar, lo detectamos. Bueno, me da igual, porque lo que sí que sé es que entre público y actores se están produciendo, y eso sí que lo sé porque he hablado con muchos compañeros. Yo el otro día, hablando con los compañeros de mi elenco, en fin, los seis que formamos la compañía, nos sorprendíamos que a día de hoy todavía no había una función que podríamos dar nosotros por mala. Es decir, joder, ¿os acordáis de aquella que hicimos en no sé dónde? Pues esa es para borrarla. No. Y suele ocurrir. Entonces, yo creo que también hay una necesidad nuestra de concentración. Los espectadores están más en silencio que nunca. Me refiero que no hay tantas toses, no suenan apenas móviles. Es muy raro que suene un móvil. Y ahora, como es una excepción y no una norma como antes, pues te acostumbras mucho mejor. Y si suena un móvil, pues pasas por encima. Pero ya no piensas por dentro. Esto va a ser una epidemia y van a empezar a sonar como ocurría antes. Claro. Entonces, todo esto hace que el ir al teatro, al final, ya no es que sea solamente seguro a nivel médico. Es que lo que es seguro es que es algo que en estos momentos, creo yo, es necesario, necesario para el alma. Totalmente. Juan, ahora que estamos aquí en este espacio aprovechando, nos has dicho que es jueves, viernes, sábado y domingo. Pero creo que termináis en dos semanas, ¿verdad? Tiene que aprovechar todo el mundo para ir ahora a disfrutar de esta obra contigo y con tus compañeros. Sí, porque nosotros, aparte de todo, seguimos en gira. Vinimos invitados otra vez al Teatro Infante Isabel porque tenían un hueco de programación y querían seguir manteniendo el teatro abierto. Y nos lo propusieron, y bueno, se lo propusieron a la producción y evidentemente todos estuvimos de acuerdo. Los bolos que teníamos para estas fechas los hemos conseguido recolocar y el día 1 de marzo nos vamos otra vez de turner. No sé a dónde, en este momento, porque como la agenda va cambiando y es tan intensa... Hay bolos que se caen, hay bolos que aparecen nuevos. Entonces, hacerte una idea más allá de una semana vista, yo creo que es, bueno... Pero bueno, esto nos alegra, Juan, porque muchos de nuestros oyentes nos escriben mensajes todas las semanas diciendo ¡Jo, qué pena! Hasta ahora solo está en Madrid, no voy a poder ir. Y la suerte es que la tuya se va a poder disfrutar por toda España. Así que invitamos a nuestros oyentes a que estén ahí atentos, en Internet sobre todo, porque ahí es donde van a poder saber todas las fechas. Jesús quiere decirte algo. Juan, tú has estado antes hablando de las vacunas de AstraZeneca, de la de Johnson, de la de Cypher. Y yo, como sé que tú no tienes pelos en la lengua y hablas de todo, a ver, te voy a hacer la pregunta de la siguiente manera. De este último año tan bonito que estamos teniendo, que estamos de aniversario con todo lo que nos ha tocado vivir, ¿tú cuál crees que sería la temática de este último año, de la película del último año? ¿Sería un thriller, una de misterio, drama, comedia? ¿Tú cómo lo ves? No, yo, fíjate, yo creo que se impone, digamos, una película que se llamase Alarmas. Y esa película tendría, evidentemente, como eje una pandemia, una reclusión, un vacío absoluto en las calles, y luego tendría una parte absolutamente trepidante, que es esa galopada contra el tiempo a través de las vacunas, y todo eso enmarañado dentro de una discusión política que genera un enorme ruido alrededor para poder contemplar, digamos, las cosas con una cierta perspectiva. Y que nos aburre. Digamos, yo creo que se llamaría Alarmas Social. Sí, y oye, una última cosa, ¿tendría un final feliz? ¿Cómo? ¿Un final feliz? ¿Tendrá esa película un final feliz? Hombre, seguro, seguro. Mira, por ahora no, no. Me queda por escribir el final. Oye, Juan. Hay dos finales. Hay uno que es bonito. El alternativo. Hay uno, aquí final feliz no hay, pero hay uno que es un final bonito y luego hay un final aterrador. El del montaje del director. De todas maneras, y al final el montaje del director, sí, depende, será el bonito, será el bonito, aunque me cueste la vida. Oye, Juan, y una cosa, ahora aprovechamos que te tenemos aquí porque vamos a dar un paso o vamos a cambiar de tema del teatro a la televisión, porque es que ahora mismo podemos verte en el CID. Lo primero, felicitarte por ese personaje que haces. Muchas gracias. O sea, ¿cómo ha sido ponerte en las carnes del obispo de León? Guau. Y eso sí que fue un viaje, de verdad. Sí. Porque, primero, era un personaje que la mitad de lo que tenía que hacer, tenía que hacerlo en latín, y ya la complicación era elevada. Había que, yo nunca había, digamos, interpretado a un sacerdote, mucho menos a un tipo de sacerdote como el del CID, que es un manipulador, un maquiavelo avanzado en el tiempo, ¿no? Es decir, el obispo este, don Bernardo, es peligroso de narices. Solo haces papeles de mal, últimamente, ¿eh? Es que me encanta. Me encanta. Si es que esto de los buenos, me refiero en cuanto a personajes a interpretar, pero es que interpretar buenos es un coñazo. No les pasa nunca nada. No van a la cárcel, no les secuestran, no les matan dos hijos delante de sus ojos. Quiero decir, es que la interpretación, lo que yo siempre he buscado, y sigo buscándolo y ya voy a cumplir 60 el mes que viene, es que sea trepidante. Claro. Y mucho más en el cine y en la televisión. Todavía el teatro es un remanso de paz, pero la tele tiene que ser vibrante. Tiene que ser apasionante. Me encantan los malos. Me encantan los malos. Qué bien. Oye, pues además es que muchísimos adolescentes están aprendiendo quién era el Cid y toda la parte de esa historia que contáis gracias a la serie. Sí, 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 pero fíjate tú además que es que la referencia histórica y literaria que hay sobre el personaje del Cid, la gente cree que como el Cid, como si existiera, como si el Quijote sobre el Cid, y que va, existe el Cantar del Mío Cid, que es un librito muy pequeño, en el que se da cuenta de una serie de cosas, de hitos, en la carrera de este hombre que tiene un comienzo y un final y que intervienen monarcas y crisis de monarquías y de territorios en España porque era el tiempo que tocó vivir. Entonces, yo creo, ojalá que sigamos rodando capítulos de los que ahora van a empezar a emitir la segunda temporada, que son otros cinco capítulos creo, y yo creo que seguiremos rodando porque queda mucha historia que contar. Queda mucha historia y está gustando mucho. Estás contando a través de un personaje, vamos, de un grupo de personajes, un pasaje de la historia de este país que se conoce muy poco. Totalmente. Pues Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hablando del Chivo y hablando del Cid. Muchas gracias a vosotros. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que vayan al Infante Isabel a verte antes de que acabe este mes. Que vengan en masa, que vengan en masa. La serie que se vea después, ahora el teatro que es lo que se acaba pronto, ¿no? Exactamente, que no se corten, que no se corten, que hay sitio para... Que vengan en masa. Pues muchísimas gracias, Juan, te mandamos un abrazo enorme. Vale, un abrazo. Un abrazo, Juan. Chao. A un paso con Carlos Martínez Balséis. Pues continuamos con el programa y hoy tenemos con nosotros a un nuevo fenómeno musical de nuestro país. Esta canción que estaba sonando es su último tema, ahora hablaremos de ello y son cuatro artistas que se han unido para crear un movimiento de fans propios de los grupos como estos. Hoy estamos a un paso de Younique. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Bueno, hemos dicho que sois cuatro, pero hoy estáis tres. Exactamente. Un fuerte abrazo a vuestro compañero que no ha podido venir hoy al final. Contarnos lo primero, qué alegría que estéis aquí. Esta es vuestra última canción, Adicto. ¿Qué es precisamente Adicto? Bueno, estamos primero que todo agradeceros la invitación a vuestro programa y nada, súper contentos con el resultado que ha tenido la canción de Adicto, como tú muy bien has dicho. Y Adicto es un experimento que nace en el confinamiento, que estábamos ahí todos burbujas de ideas, todo el mundo encerrado pensando, cambiando cositas de su vida personal también y emocional. Y Adicto nace así, queríamos conseguir un color un poquito más oscuro y con unos toques más urbanos también, diferente a todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Sí, totalmente. Y este ha sido el resultado y estamos súper contentos con él. ¿Y cómo definiríais, o sea, por qué Adicto? ¿Adicto a qué? Pues es que hubo tantas cosas que nos dimos cuenta que éramos adictos durante el confinamiento. Sí, porque nos hizo a todos pensar y valorar. Hubo muchísimo tiempo para vernos nosotros mismos, para meternos ahí dentro y nos dimos cuenta que había muchas cosas que éramos adictos que no las teníamos. Por ejemplo, el contacto con nuestros seres queridos, el poder dar un abrazo, el estar cerca de nuestros familiares, eran cosas que teníamos la necesidad de tenerlo y fue muy difícil el hecho de decir no se puede, hay que esperar y creo que va por un poco por ahí. Aparte de las adicciones que ya tenemos cada uno nosotros independientemente, como aquí mi compañero que es muy goloso y le gusta mucho el chocolate. ¿Ah, sí? Nos ayudó. ¿Cuál es la tuya, Valen? A ver, cuéntame. Yo también, el chocolate es una de mis adicciones. ¿Sí? Qué copión, qué copión. A mí me gustaría saber también, que Arman no ha dicho cuál es su adicción. Pero no vayáis de este tema que yo tengo muchas preguntas. ¿Y la tuya cuál es? Yo es que soy muy adicto al trabajo, es muy básico, pero yo, o sea, me encanta estar encerrado en el estudio. Echa, que aquí no nos oye nadie. Es mal. Es mal que el político soy yo, ¿eh? A ver, yo que en realidad me genera muchísima curiosidad cómo pueden cuatro personas componer ya de por sí en una situación normal, pero sobre todo en el confinamiento. ¿Cómo ha sido este proceso creativo? Hombre, yo creo que el internet, ¿no? Que parece magia, nos ha ayudado mucho a estar conectados, no solo con mis compañeros del grupo, sino todos hemos estado conectados con nuestros amigos, nuestras familias. Y sí que pues con videollamadas y con el chat, con el grupo de WhatsApp, pues ahí íbamos lanzando ideas, hacíamos reuniones, cada... O sea, que en realidad sí que es algo entre todos. No hay uno concretamente que componga. Sí que es verdad que en cada canción uno se implica más o menos, porque es un proceso que sí que requiere una implicación más directa desde uno de los componentes del grupo. Pero bueno, al final cada uno intentamos aportar nuestro granito de arena, también nuestra personalidad, que creo que se nota en cada verso de la canción. Y yo creo que Adicto sí que... Personalmente pienso que sí que está repartida las ideas de cada uno. Sin embargo, hay otras canciones que sí que digo, esta me recuerda más a Valen, por ejemplo, o a Arman. ¿Entonces hay discrepancia con lo de cuál es la canción favorita de cada uno? ¿O no? Yo creo que hay diferencia de mi opinión. Yo además iba a preguntar si mañana es San Valentín, mañana es día 14 de febrero, si a una... Jesús está el pobre traumatizado. Mañana es San Valentín, 14 de febrero. Si a una pareja ya le cuesta ponerse de acuerdo a veces en cosas, ¿no os cuesta a vosotros que sois cuatro? Muchísimo. Imagínate. Lo he aislado bien, ¿eh? Mira, yo siempre digo que es un regalo el hecho de que seamos los cuatro en la parte creativa porque siempre, pues como que cuando hay lluvia de ideas hay muchísimas... fluyen muchas más ideas. Pero luego, claro, a la hora de concretar, de decir, bueno, ya hemos... no sé si hemos inspirado, ahora vamos a definir, a concretar. Ahí es cuando llega un poquito pues hay que tener un poco de mano izquierda y saber decir, bueno, esa decisión la he tomado yo y venga, va. Valencia va corriendo, grita, hace la fuerza. Tiene su parte buena porque eso quiere decir que somos muy exigentes, ¿no? Si de repente llega hasta aquí pero dice, yo creo que puede llegar un poquito más hasta aquí y exigimos más y hasta que damos con la clave, ¿ves? Yo sabía que podía llegar más. ¿Ves, Carlos? Podemos llegar a ser un grupo como posicionado. Claro. No, quizás de esta manera. Mira, pero si aquí el líder se sabe quién es, ¿quién es el líder de vosotros? Ahora que no se llena, hay alguno que diga, este es el mandón, este es el mandón. Uy, han mirado hacia un lado. No vamos a decir nada. Yo quería hablar un poco de eso porque habéis estado hablando de las canciones, ¿no? Me acuerdo siempre de la anécdota de los Beatles que firmaban Lennon y McCartney indistintamente de quién la hubiera hecho o quién se hubiera involucrado más. ¿Vosotros hacéis lo mismo? O sea, escribís la autoría de las canciones, ¿las registráis a nombre de los cuatro? Sí, están registradas a nombre de... Porque, en definitiva, todos aportamos algo, como usted acaba de decir mal. Es una lluvia de ideas. Puede ser que Valen venga con un estribillo o algo que diga, pues, me he soñado esto como John Lennon. He tenido un sueño y de repente tengo este estribillo. Pero ya, yo qué sé, la parte urbana, pues eso va por mi parte, corre por mi parte porque soy el que nació en Latinoamérica y tiene un poquito más esa parte en la sangre, digamos. O sea, que toda la parte urbana yo siempre tendría algo que ver a no ser que a la canción no le metamos nada urbano y se vaya ya por otro lado. Pero aún así, siempre tiene que ver algo de cada uno, como comentaba Matt, y su toque y tal. ¿Cómo lo haría fulano? ¿Cómo lo haría tal? Oye, ¿qué crees tú de esta parte? Pues esta parte me gusta, pero yo creo que si le cambio esta letra aquí o tal, porque con mi tesitura va mejor o tal, porque cada uno tiene una tesitura diferente. Y Matt es el barítono, por más así que lo veáis, el más pequeñito, es el barítono que tiene la voz más grave. Y la mayoría somos tenores, o sea que siempre está la personalidad de cada uno y el toque de cada uno. Y sí, está todo muy bien repartido. Y encima os lleváis bien. Joder. De vez en cuando. Intentamos que los enfados duren poco, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Aprende, aprende. Aprende, Carlos. Oye, vamos a aprovechar este momento que estabais hablando además de las voces y de cómo os complementéis entre vosotros porque creo que habéis traído un trocito de una canción ahora, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto que nos vais a cantar? ¿Es la última? No, bueno, esta es la que salió anteriormente a Adicto, que bueno, ya que mañana es el Día de los Enamorados, San Valentín, pues vamos a dedicar esta canción a toda esa gente que está por ahí enamorada y a los apicos también. Claro que sí. Esta canción nació de un debate también de esos que solemos tener, de que si dos personas se pueden enamorar en una semana o no. Entonces ahí nace la idea. Qué bueno. Y nada, esta canción se llama Caminamos. En tan solo unos días puedo hacerte soñar Déjame que lo intente Ven conmigo a volar No hacen falta los meses Ni los años quizás Déjame demostrarte Que conmigo tendrás paz Ven, regálame el lunes Deja que el martes te cante Miércoles en el sofá Y el jueves a bailar Llega el fin de semana Viernes por la noche Dices que me amas Siento que soy tuyo Vivir sin ti Ya no es lo mismo Sábado por la mañana Duermes en mis brazos Reposas tu cara Junto a mi pecho Que el domingo Y nos miramos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Qué bonito! Oye, vaya voces Ahora entendemos lo que decíais De cómo empastan perfectamente Esas voces Y cómo lo trabajáis Sí, sobre todo El trabajo de un grupo El trabajo más importante De un grupo Es llegar a conectar Cada uno Y tenemos la suerte De que cada uno Tiene, como te comentaba antes La tesitura perfecta Para eso Para cuando llegue el momento El estribillo, por ejemplo Y ahí ves Si estuviéramos viendo Un ecualizador gráfico Verías las frecuencias Que llegan Desde aquí hasta aquí Todo el registro vocal Que está metido ahí Entre los cuatro Y yo creo que esa es la magia Lo lindo Qué maravilla, chicos Sí, es que No sé, yo Lo digo cada semana Pero es que cada vez Me quedo más asombrado Es difícil empastar Unas voces como las vuestras Realmente Porque efectivamente Son dos voces De tenor Y se pueden incluso Solapar O se puede una Y a la otra Completamente Deanularla Y en este caso Todo lo contrario Sale muy bien Ha sonado bonito Ha sonado bonito Ha sonado muy bonito Y es difícil Que esto es un atraco Aparte del regalo Que nos hacéis Llegar, sentarse Y ponerse en una silla Solo con una guitarra Y solo con una guitarra Efectivamente De esta forma hay que decir Que hemos echado de menos A nuestro compi Estamos acostumbrados A ir a aceptar los cuatro Que cuando falta una pieza Siempre es Siempre se nota Sí, siempre se nota Bueno, pues ya tendrán que volver Claro, algún día Para aceptar los cuatro Así se queda apuntado Oye, que ahora Vuestro nuevo single Adicto Empezó sonando muy bien Se empezó a escuchar Pero es que de repente Lo hemos escuchado En la Isla de las Tentaciones Que es el fenómeno Ahora mismo televisivo Telecinco Y para todos los Para todos los españoles Creo yo También ha sonado En First Dates Claro ¿Vosotros esperabais Que pasara eso Con esta nueva canción? La verdad es que no Ha sido una gran sorpresa Poner la tele Y de repente Escuchar tu voz Porque al final Tu canción Es muy espectacular Yo la verdad que Todavía me ilusiono Al escucharlo Y sí que es cierto Como comentas Que la Isla de las Tentaciones Nos está dando Muchas alegrías Gracias a la emisión De la canción En el programa Estuvo en la lista De Hits Virales España Que creo que incluso Sigue estando Está en la lista De Spotify De Virales Estáis todavía Con esta canción Sí, sí No sabía Sí, sí, sí Pues creo que estuvo También en otro sitio Estuvimos como una semana Así en el lugar Número Empezamos en el 3 Y luego pasamos Al número 2 Y también en diferentes Ciudades de España Depende en qué ciudad Lo veías Y Shazam El número 2 en Shazam La canción más buscada La verdad que fue una alegría Yo no me lo esperaba Para nada Es un regalo Piensa que nosotros Lo que queremos es Pues que nuestra música Llegue a muchos rincones Y por suerte o por desgracia Pues son programas Que los ve mucha gente Por eso Nosotros tenemos aquí Al que está todo el día Pendiente de Telecinco Y es el que nos dice Mira, hemos salido En este sitio Aquí también tenemos Una compañera Que no está en el micro Pero está bien Telecinco 24 horas en casa Me los imagino En el grupo de WhatsApp Ya estamos Está saliendo Es así Claro Ponerlo Oye, ¿y cómo es? Porque al final Claro, esto no deja de ser Lo que mucha gente decía Que era una boy band Antiguamente, ¿no? O bueno ¿Cuáles son vuestras Referencias musicales? ¿También bandas como vosotros? ¿O a veces es artistas Que van en solitario? Sí, yo creo que Independientemente De nosotros Siempre hemos pensado eso Que creo que tenemos más En común Con los artistas En solitario Que los propios grupos Que a veces nos hacen Esa pregunta Y no sé Cada uno O sea Tratamos de sacar De cada artista Lo bueno Y lo que todos Tienen cosas buenas Pero lo que podemos Llevar a nuestro grupo En este caso Pues a mí me encanta Yo qué sé Me encanta Michael Jackson Me encanta Sam Smith Me gusta Un montón de artistas Que sí Romeo Santos Entonces yo qué hago Por la parte que me Que me compete Por el baile Yo digo pues Michael Jackson Pues bailaba de esta manera Y yo eso me lo robo Y me lo llevo a No le robo la coreografía Directamente Pero el estilo Esa energía Esa tal Y digo Qué podemos sacar De este artista En solitario Que puede tener este grupo Pues eso La puesta en escena Que era explosiva Y yo creo que eso Es una de las cosas También de Younique Que a la gente Le gusta mucho Cuando estamos en directo Que tenemos un directo Muy bueno Y muy explosivo Lo echáis de menos Lo de estar en contacto Con el público Mucho Yo creo que es una De las cositas más duras Que hemos pasado en este año Porque al fin y al cabo Sigue trabajando Componiendo Entre nosotros Una vez que ya nos dejaron quedar Para juntarnos también Pero nos falta eso Es decir El contacto con el público Es algo que todavía No está del todo arrancado Y es algo que esperemos Que llegue ya Tiene que llegar pronto Seguro que sí Oye En vuestro tiempo libre Yo tenía que hacer una pregunta Porque claro Al final sois cuatro personas Tenéis que estar unidas Para formar un grupo como este Tiene que haber Algo más allá De simplemente quedar Para tocar y componer juntos ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿Hacéis cosas juntos también? ¿Vais al cine juntos? ¿Hacéis algún deporte juntos? ¿Disfrutáis juntos? La gente la lleva Matt Pues Es como un hotel Por las mañanas Te dicen lo que tienes que ir haciendo Yo creo que lo que nos une Carlos Es la amistad Y como en toda amistad Pues hay Siempre actividades Que se hacen juntos ¿Sabes que al final Al estar tanto tiempo juntos Lo que luego buscas Es un poco desconectar? Sí, claro Y a mí Me encantan mis compañeros Estoy súper a gusto con ellos Pero buscas eso Pues Quedar con ese tipo de personas ¿No? Porque estás con ellos todo el rato Pero sí que es verdad Que a mí me apetece Ya que Carlos ha dado la idea De ir por ejemplo Al cine O ir Ahora sí Ahora lo arregla ¿No? Ahora ya Es que te pregunto esto Porque hace poquito además Leí una entrevista vuestra En la que decíais Es que nunca nos preguntan Por nuestra vida personal Y bueno No voy a preguntar Por la vida personal Pero voy a preguntar Si hacéis vida Yo por ejemplo Nosotros Pues es verdad que mira Ayer nos fuimos al teatro juntos Hay veces que terminamos Pero no era la tercera opción Es que los dedilo a todos Si lo dices Dilo a todos Y no era la tercera opción Y íbamos a ir Íbamos a ir nosotros tres Con Anthony Blake Que está allí Nuestro querido Anthony Blake Ya preparado para entrar ahora también Y nos íbamos a ir los cuatro Al final solo los dos O sea No fuiste la tercera opción Jesús La cuarta en realidad La cuarta en realidad Intentamos también eso Es decir Vamos a hacer cositas juntos Pues deberíamos hacerlo más Si que tienes razón Pero ten en cuenta Que lo nuestro también Es mucho de convivencia Recuerdo hace tres días Estuvimos en Sevilla Y fuimos en coche O sea Que fueron como doce horas Todos juntos en el mismo coche ¿Cuánto tiempo de más empleáis Más o menos O tenéis un horario Para ensayar estipulado O decís X horas a la semana Estamos haciendo esto ¿Cómo lo componéis? ¿Cómo lo hacéis? Ahora es un poco diferente Por todo el sistema este Y todo lo que está pasando Que estamos todos en casa Que parece que estamos libre Pero no Seguimos en casa Que no está todavía claro Es un poco diferente Pero sí que Antes de que pasara todo esto Que teníamos ya más cositas Conciertos Y un montón de actuaciones programadas Quedábamos A la semana Podríamos haber quedado Tres o dos veces a la semana Ensayando A full Con todo Equipos Micrófonos Baile Corrior Todo A tope Y esa era La rutina nuestra De quedar Esta semana Dos días El martes y el jueves O el tal O el tal Porque cada uno aparte Tiene Tiene sus cosas que hacer Y eso Que nos conocemos Todos del mundo De la interpretación Del teatro musical Y de todo eso Que aparte es otra cosa Que tenemos en común Que ya Desde ese entonces Ya venimos haciendo cosas juntos Así sea Hablar de los castings Que han salido nuevos Y de tal Por eso Llevamos mucho tiempo Llevamos mucho tiempo ya Junto y compartiendo cosas En común Y la verdad que ahora Está siendo un poco más difícil Con referencia a la pregunta Que has hecho A lo de los ensayos y tal Quedamos En el momento que Que hay que hacer algo Por ejemplo El otro día estábamos en Sevilla Pues quedamos para Preparar Claro Preparamos esto Lo que iba a ser la actuación Y ya está No abusamos tanto Porque Tampoco como está la situación Que si sale Que se puede salir Que no Que más tarde Que más temprano Entonces estamos esperando También un poquito A que se enfríe la cosa Para volver a nuestra rutina Que esa es la que anhelamos Sí Está siendo un año En el que tampoco se puede La vida social que teníamos De normal Se ha reducido muchísimo Se ha perdido Con lo que me gusta A mí los abrazos Estamos todos igual Muchas veces decimos No se me deja allí llegar Darnos un abrazo Y no se puede Es una pena Y afecta mucho Pues en todo Creo que también A nivel personal Y a nivel de A nosotros cuatro Pues también creo Que este año Ha sido un poco Como más íntimo Individual de cada uno Pero bueno No nos queda otra Que seguir así Vamos así Llegan los domingos Por la noche Y es como que nos ponemos Los domingos a ver Esta semana ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos juntamos? Intentamos buscar un equilibrio Entre las agendas Y se acaba Y se consigue Y se consigue Oye pues muchísimas gracias Por haber estado este ratito Con nosotros Creo que nos vamos a despedir Con otro trocito De otra canción ¿Verdad? Claro que sí Esta vez vamos a ser Adicto Que es la que está sonando Por ahí de fondo Esa, esa Y la canción que estamos Promocionando a tope Así que toda la gente Que está escuchando Y que nos esté viendo Por YouTube también ¿No? Sí Que nos puede seguir En nuestras redes sociales Instagram Arroba Unique Música Y que es Donde más activos estamos En el Insta Y ahí podemos ir Soltando pildoritas Y todo lo que Vamos haciendo En nuestro día a día Así que si quieres Y que vean el videoclip Que está muy bien No lo hemos dicho Pero está muy bien Mereza la pena Eso es Pues Armand, Valen, Matt Muchas gracias Y os dejamos con Que la gente disfrute ¿No? Que nuestros oyentes disfruten De Adicto Paso la noche Imaginándome Haciendo una película Contigo Y el guión No va de ser tu amigo No puedo esconderlo Soy adicto a tu piel El perfume de aquella noche Hasta el sol de hoy Lo puedo oler Estoy sentenciado Soy adicto a tu piel Por todos los besos que me diste Y a la manera en que me hiciste estremecer Estoy sentenciado Soy adicto a tu piel Culpa los besos que me diste Y a la manera en que me hiciste estremecer Contigo baile Y baile Contigo baile Contigo baile Y baile Contigo baile Pues muchísimas gracias Junique Por haber estado con nosotros Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues seguimos con el programa Después de haber estado con Junique Y estas canciones tan animadas Que nos han dejado Vamos de este momento de exaltación A una voz que nos va a hacer sufrir hoy Seguro un ratito A otro momento de exaltación Buenos días Anthony Blaine ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de la vida Mira, hace un momento que yo le oía decir a Yara Que aquello es eso de San Valentín San Valentín es una fiesta que se inventaron Varios señores para sacarle pasta al día Tal cual Así Pero para mí La noche de San Valentín Ay Dios Tiene mucha importancia Un momento que me voy a poner los cascos para escucharte Porque la noche del 14 al 15 De febrero Fue cuando hace 26 años Que yo conocí a mi mujer Ah, sí O sea, que encima de celebrar San Valentín Veníamos los dos Veníamos los dos De dos relaciones De estas De las que dices Mejor las dejo en la calle del olvido Sí Porque mejor las dejo en la calle del olvido Nada de distinta trayectoria Absolutamente Pero ninguna fe en nada Aquello fue de Qué gracia me haces Qué gracia te hago Qué divertido es Qué tal si nos vamos De aquella vía a un garito aquí en Madrid Que me he enterado hace relativamente poco Pobrecito Que el dueño se murió Que se llamaba Lady Peppa Lady Peppa era un garito Que había en una bocacalle De la calle San Mateo Te va a decir En tribunal En tribunal En tribunal Exactamente Exactamente Por esa zona Y en aquel sitio Tú llegabas A la hora que fuera Cuando digo a la hora que fuera Digo tres, cuatro, cinco de la mañana Seis de la mañana Llamabas Y un señor muy serio Con barba decía ¿Quién eres? Hola, soy yo Y dice Ah, vale No hay nadie, ¿no? No Pasa Y te podías meter Entre pecho y espalda Una fabada Como te podías... Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Cómo? Abría latas Y aquello era un barullo Ahí yo vi A todos los más grandes De la música De la época Que iban por la noche A última hora Y aquel señor Tenía una batería Dos guitarras Y un piano Y yo ahí he visto Jam session Montadas por Derribos Arias ¿Os acordáis De Derribos Arias? Pasada, ¿eh? Como te puedo contar De otros muchos Que no los voy a nombrar Porque están ahí Porque están ahí Entonces no es propio Que yo revele secretos de noche Porque no es propio Que revele secretos de noche Alguna noche que otra Acababas contra la pared ¿En qué sentido? Con las manos apoyadas en la pared Vale Con la policía allí De verdad Exactamente Exactamente Y mirabas al suelo Y en aquel suelo había Detó Detó y por su nombre A mí no me pillas con nada Porque eso habrá salido del suelo Porque yo no tengo nada que ver ¿No? Era divertidísimo La movida madrileña Coño, estamos hablando De hace 26 años Caramba Es decir Madrid todavía era el Madrid Que todos conocemos Y que a todos nos gusta Madrid todavía era ¿Sabéis una historia? Estamos en época de exámenes Aprovechaba antes de que cuente la historia Para mandar entonces un beso muy fuerte a María Por favor Ya que además de San Valentín Cumple ese aniversario Mi vida y amor Hace 26 años que te conocí Y te sigo queriendo exactamente igual Incluso más Porque ahora te conozco más Pues oye Ojalá todas las parejas fueran como María Y como tú entonces Es en este momento En donde yo te tengo que decir Que estoy total y absolutamente de acuerdo contigo Porque desgraciadamente Desgraciadamente Desde que las casas se empezaron a hacer más pequeñas Hay mayor índice de divorcios y de separaciones Y por eso Cuanto más pequeña es la casa Más posibilidad tienes de divorciarte Porque si yo discuto contigo Y no tengo un sitio donde ir Para que nadie me toque las narices ¿A dónde me voy? A la calle Y si me voy a la calle ¿Qué encuentro en la calle? Al diablo que me tienta Exacto Vamos a ver Para una persona sola 50, 60 metros está muy bien Para dos mínimo 120 60 metros por cuadrado por cabeza Entonces el estándar 60 metros cuadrados por cabeza Y sobre todo La habitación neutral En donde no te quiero ni ver Y me voy a esa habitación Y pongo el letrerito fuera de ocupada Como en los hoteles Una huella de lector Una huella de lector Y bloqueas la historia Y punto Veréis Esto es una historia Que en estos meses Sobre todo febrero Porque yo soy de esa generación De estudiantes Que teníamos Junio, septiembre Y febrero Esta historia Es curiosa Porque Es la historia De un tipo Que tenía un examen final Llevaba Como dos años Intentando aprobar Aquella asignatura Y de verdad De verdad De verdad Que se había preparado Llega al examen Prepara toda la parafernalia Deja todos los bolígrafos Colocados encima En los exámenes Siempre uno suele ir Con cuatro o cinco bolígrafos Por si alguno falla El que solamente lleva uno Es el que sabe que no lo va a fallar Y sobre todo es el que suele sacar la matrícula El que está a punto de suspender Lleva cuatro o cinco o seis bolígrafos Para que no le falle ninguno Y a ser posible En alguno de los bolígrafos Algo escrito De la persona que yo os estoy hablando Tenía varias fundas De estas transparentes De Vic Que se había dedicado A labrar con un alfiler Escribiendo todas las respuestas Pero eso siempre se ha contado Y yo nunca he conseguido Yo las he tenido en mi mano Yo tenía un compañero De clase Bueno, tenía varios compañeros De clase Tenía una amiga Que tenía una falda Especial para los exámenes De tablas Era una falda de tablas Pero aquella falda Tenía varias anillas En la parte de arriba Y cada vez que tiraba De una anilla Se le subía una parte De la falda Y ahí tenía La chuleta correspondiente Yo sinceramente Siempre he pensado Y he tenido varios amigos Yo también he hecho chuletas Y después de hacer chuletas No he necesitado Para nada Consultarlas Porque basta Que te pongas a escribir La chuleta Para que ya se te vaya quedando Y encima tú Con tu mente Eso es lo primero Pero bueno Y en un examen La pillaron Y le dice el profesor Levante si usted la falda ¿Cómo dice? Que se levante usted la falda Por encima de la rodilla Bueno Se levantó la falda Por encima de la rodilla Efectivamente Pero con el forro incluido Y en aquel momento Aquel profesor Se quedó lívido Y le dijo la otra Es usted imposible Es usted un cerdo La otra tenía Todas las chuletas Por debajo Tiraba de aquella De aquel Claro En cuanto estiraba La falda para abajo Que se unía con el forro Se acababa la película Pues todo esto Es la historia De un señor Que se dedica a esto A intentar copiar Todo lo más posible Y que cuando llega Al examen Mira las preguntas Y dice No entiendo nada ¿De qué me estoy examinando? Relee y relee Y relee y relee Las preguntas Y no encuentra Absolutamente nada Y en esto Y en esto Meditando Se queda Mirando hacia el techo Y en el techo Ve una especie De Extraño personaje Raro Mal encarao Agarrado al techo Con unas uñas Particularmente largas Que le sonríe Y le salta Encima de los hombros El susto No os lo puedo Ni contar Pero en aquel momento Él miraba para sus compañeros Y sus compañeros Miraban para él Como si no hubiera mundo Y como si no existiera nada Y él les decía Por favor Pero aquel por favor No lo oía nadie Cuando se despertó La cama Estaba mojada Todo había sido un sueño Aquel examen nunca existió Se había hecho pis En la cama Pero sabéis Que fue lo mejor De todo Que cuando se fue A la ducha Y le cayó el agua En la espalda Al mirarse En el espejo Tenía cuatro Arañazos En su espalda Nunca consiguió Aprobar aquella asignatura Os recomiendo Para esta noche Un sueño Seco Hay muchos Que en esta época Están en finales No hagáis el tonto Hacer chuletas Sí, hacerlas Hacerlas Que se os quedan Las cosas en la cabeza Y sobre todo No soñéis Con los monstruos Que los monstruos Los lleváis en la cabeza Oye, qué buena frase Los monstruos Los llevamos en la cabeza Pues sí Vamos a tener que empezar A escribir todas las frases Que dice el señor Blake No, por Dios Porque tiene cada cosa Bueno, lo bueno que tiene Es que como los vídeos Que dan en YouTube Siempre podemos acudir a ellos Eso es cierto Y tengo que deciros Que con respecto al curso Que estoy dando De control mental Tengo un cien por cien Y estoy Yo mismo estoy sorprendido De lo bien que está funcionando Con todo el mundo De además Como la fortuna Que tiene la gente Que está metida dentro De la página de Facebook En donde estamos dando las clases Es que puedes Vas a tener esas clases Para toda tu vida Es decir Vas a poder consultarlas Y hay muchos que me dicen Oye, es que esto me falla Es que esto me falla Y digo, no te preocupes Vete a la primera clase Vete a la segunda clase Vete a la tercera clase Y repítela Sobre todo porque Sinceramente Hay una de las personas Por ejemplo Ana Que es una mujer estupenda Que está metida dentro del grupo Una mujer que ha tenido Bueno Desde artritis reumatoide Pasando por polio Etcétera 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 Que de alguna manera Las clases Le han servido De impulso Para volver a retomar Ella Sus propias fuerzas Ha vuelto A un fisioterapeuta Y esta mañana Esta mañana He recibido un mensaje De ella diciendo Es la primera vez Que me pongo de pie Con unas muletas Y he podido caminar Cinco pasos Wow Oye pues El secreto Está Aquí dentro Somos Lo que son Nuestros pensamientos Y nuestros sueños Es posible Conseguirlos Con una sola historia Con tener fe En ellos Y prepararnos Para tener esos sueños Mucha gente dice Es que quiero tener Un trabajo mejor Perfecto Estás preparado para ellos Sí Entonces Tírate Pero tírate Es que no me gusta Mi trabajo Pues hablo lo mejor que puedas Ese trabajo que no te gusta Porque alguien te va a estar mirando Y en el momento En que alguien te mire Se va a dar cuenta De que tú mereces Algo más que el trabajo En el que estás Pero cualquier trabajo En el que estés Cualquier papel Que te toque en la vida Representar Aunque no te guste Ponle alma Corazón y vida Y te puedo jurar Que alguien se va a fijar En esa historia Totalmente Y estoy mirando para allá Y me está sonriendo Porque los dos sabemos Perfectamente De lo que estamos hablando Totalmente Estos escenarios No hemos pisado Que no nos han gustado Y sin embargo Ahí arriba Pues No digo más Señor Blake Muchísimas gracias Por este relato Por estos consejos Que nos acabas de dar Que seguro Que nos hacen Pensar y reflexionar Estoy de acuerdo Con cada una De tus palabras Jesús No, nada Que nos vamos rápidamente Por el tiempo Pero como siempre Nos dejas unas reflexiones Que para mí Y para los oyentes Seguro Seguro Que nos llevamos para casa Yara Nada Sean felices Nos vemos Si nos escuchamos Mutuamente La semana que viene Y a celebrar San Valentín Como queráis Yo termino Todas mis clases Con una frase Que voy a terminar hoy Y que creo que ya Me la habéis oído Que es Ser felices Para hacer felices A los demás Pues muchísimas gracias A todos nuestros oyentes Por haber estado con nosotros Gracias a María Jo A Carlos A Miguel A nuestro técnico John Y nos vemos la semana que viene Esto ha sido A un paso